Chinchinense, ¿sabes cómo consultar, descargar y pagar tus facturas en línea? Es muy sencillo, aquí te mostraremos. Ingresamos a la página www.chinchiná-mediocaldas.gov.co Sección Pagos en línea. Allí tienes dos opciones. Si ya conoces el número y valor de la factura, haz clic en pagar facturas en línea BSE. Ingresa el valor y número de la factura y haz clic en consultar factura. Elige el tipo de persona que eres, natural o jurídica. E ingresa un correo electrónico donde llegará tu soporte de pago. Si no conoces el número y el valor de tu factura, inicia sesión. Si no tienes un usuario, crea una cuenta, completa el formulario y haz clic en crear cuenta. Inicia nuevamente sesión con el usuario creado. Haz clic en Pagos en línea BSE. Elige el tipo de persona que eres, natural o jurídica. E ingresa un correo electrónico donde llegará tu soporte de pago. Chinchinense, recuerda que pagar a tiempo, paga.